¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Estamos en este tiempo, tiempo de cuaresma, en este tiempo que la iglesia nos regala, para que nos demos estos 40 días, harto, para que nos preparemos a acompañar al Señor, en la muestra más grande del amor, incondicional que nos tiene, hasta la última gotita de sangre va a dar para que no quede duda de su amor y de su entrega, para que tú y yo jamás nos olvidemos de eso. Y veamos, hoy día, durante todo este tiempo, los textos van a ser así, ayudándonos, y también mostrándonos lo que él pasó, porque de repente uno, no, no, yo no leo esa cosa, no, ni sabemos. Entonces aquí Isaías relata prácticamente toda la pasión del Señor, miles y miles de años antes, ya, profetiza lo que va a pasar. Y hoy día vamos a ver en Isaías 53, 5, como él nos habla lo que va a pasar con el Señor. Y mira lo que nos dice, Espíritu Santo, sobre todo hoy día, ilumínanos, y dice, pero era nuestra rebeldía la que lo traspasaban, y nuestras culpas, los que lo trituraban, sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Palabra de Dios. Era nuestra rebeldía, tu pecado, los pecados míos, son los que los flagelaban, hermanos queridos. Hasta el día de hoy, mi comportamiento, bueno o malo, él vuelve, él sufre, porque no quiere vernos en ese camino, no quiere vernos con ese pecado, no quiere vernos en esa forma de ser que no es la mejor. El Señor sufrió el castigo para nuestro bien y nos sana las heridas, hermanos, porque nuestro bien es la dicha, es la felicidad, a eso vino. Entonces, pensemos, ¿cómo estamos respondiéndole a ese amor? Pensemos, pensemos en esas heridas que dice, y con sus heridas nos sanó sus manitos, su rostro, su corona de espina, su fragilación, está sanando cada herida de él, está sanándonos, nos está purificando, nos está diciendo, vamos, vamos, yo ahí en la cruz pagué, pagué para que tú seas feliz, para que tú vivas esa eterna felicidad aquí también, venga a compartirla para siempre conmigo. Y hoy día ahí donde estás, sé lo más feliz que puedas, y puedes mucho si estás en mi camino, porque mi herida sanó ese pecado tuyo. Así que vamos, sácalo, démonos ese tiempo y dígamosle gracias, Señor. Señor, ayúdame a no defraudarte. Yo por lo menos le digo todas las mañanas, Señor, ayúdame a que hoy día no te defraude, te defraude menos que ayer, porque todos los días nos caemos. Pero lo importante es saber y ser agradecido. Gracias, Señor, porque si no lo tomo, él se regala, o queda ahí en la cruz. Ya, yo tengo que ir, yo tengo que aceptar, y yo tengo que este momento de dolor que yo también estoy pasando. Gracias, Señor, estoy compartiendo contigo este momento de amor maravilloso. Así que dígamosle todos los días, Señor, ayúdanos a no defraudar. Amame, Señor, quiero recibir, ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame. Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame